Pero miren esto, resulta inverosímil que un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, resulta inverosímil que un departamento de policía municipal no era uno, eran como cinco policías municipales de toda la región, controlados todos por Guerreros Unidos. Resulta inverosímil que un departamento de policía municipal, se refiere al de igual, tenga la influencia política, ellos ponían a los presidentes municipales y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento. Porque a quién se los entregó o quién le ordenó que se los entregara a la policía sin tenerlos detenidos y se los llevan. Esa es una versión y que regresan las patrullas llenas de lodo, pero ya sin los jóvenes. Y que además los que se los llevan, policías, desaparecen porque el mismo jefe de la policía les está hablando por un tiempo de casi dos horas y no contestan. O sea, pero a lo que voy es, fueron las autoridades locales y la delincuencia que operaban en ese entonces en Iguala y en toda la región, o fue el gobierno federal y el ejército. Así han llevado las cosas. Entonces, últimamente, a partir de un tiempo, empezó, fue el Estado. Ah, eso es evidente, porque cómo el Estado no va a tener responsabilidad sobre lo que estaba sucediendo en cuanto a la asociación delictuosa entre autoridades locales y delincuencia. Y también pudo haber, de parte del ejército, o para ser más precisos, de parte de los soldados, omisión, si estuvieron y sabían de que a los jóvenes los habían detenido, porque no actuaron. ¿Sí? Todo eso. ¿Y cómo no va a tener responsabilidad el Estado si inventaron la llamada verdad histórica de que agarraron a los jóvenes y los llevaron a un basurero y los quemaron y luego tiraron sus restos al río? Que eso se ha demostrado que fue falso. Claro que hay una responsabilidad del Estado. Pero, pasar a que fue el Estado y fue el ejército y no existió la responsabilidad, porque como dice el Departamento de Justicia no tienen las autoridades locales ni las policías municipales ni la capacidad para llevar a cabo un crimen de esta magnitud ya esa es otra cosa. Ya ahí es otra cosa. Vienen luego las escuchas que hacía la DEA a este grupo de la delincuencia organizada y mucha información pero hay que aclarar no es por consigna es decir fue el ejército vamos a probarlo y por qué tanto interés en señalar al ejército estas agencias y las hegemonías en todo el mundo los que se sienten los dueños de los países y no respetan soberanías cuando hay una autoridad o una institución fuerte o una institución fuerte en un país siempre buscan mantenerlos chantajeados para poder ellos dominar territorios cuando se tienen autoridades independientes democráticas fuertes en un país pues no pueden actuar con absoluta libertad igual pasa con las fuerzas armadas fuerte revelación que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido que toda esta trama el hecho de que estén cuidando a uno de los testigos más importantes de Ayotzinapa que no se dé a conocer la verdad de lo que realmente sucedió también es injerencia del gobierno de Estados Unidos y que Anabel está apoyando a operar para debilitar las fuerzas armadas de nuestro país y nuestras instituciones con la finalidad de generar cero credibilidad al gobierno para que de esa manera pueda volverse entrometer el gobierno de Estados Unidos a través de estas agencias de investigación que son para mí agencias de control agencias de bueno una forma de intervención podríamos decirlo así y comenzar a operar para volver a regresar el poder que anteriormente tenían sobre México porque cualquiera que diga que esto no es cierto miente anteriormente México era controlado en gran parte por el gobierno de Estados Unidos tal vez no de forma directa pero sí a través de personajes como Genaro García Luna ayudando a generar fraudes como lo fue Felipe Calderón y el acuerdo era ese que Genaro García Luna era el que iba a trabajar con ellos o iba a ser su intermediario no es la primera vez que se da a conocer que presidentes o integrantes del gobierno trabajaban para la DEA o el FBI fuertes declaraciones las que se dan el día de hoy